106.5 6.58 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Hoy es martes 25 de febrero, año 2020. Hoy estamos conmemorando el natalicio del padre de la patria, de uno de los tres padres de la patria, Ramón Matías Mella. Hoy es el día del natalicio de Mella, que él nació exactamente 25 de febrero del año 1816. 25 de febrero del año 1816, pues se produjo el nacimiento de Ramón Matías Mella. Nos vamos a encontrar con distintas teorías que tratan de desmeritar el hecho de que sean tres los padres de la patria dominicana y que tratan, pues, de mover hacia otro lugar, tanto a Ramón Matías Mella como a Francisco del Rosario Sánchez. Yo creo que los tres, con Duarte a la cabeza, están muy bien, muy bien donde están, muy bien donde están, porque cada uno de ellos jugó su papel importantísimo. Hay que recordar que para el 27 de febrero de 1844, Duarte no se encontraba en la República Dominicana. Había tenido que salir al exilio, pues, huyendo de la persecución de Charles Herard. Entonces, si todo hubiese descansado en Duarte, ahí mismo se desintegra el movimiento trinitario. No, el movimiento continuó. El movimiento continuó y con Duarte en el exilio, tratando de hacer todo lo que pudo para seguir contribuyendo con la causa de la independencia, pues, esta se llevó a cabo. Se llevó a cabo porque en el caso de Francisco de Rosario Sánchez, se había rumorado su muerte, él estuvo enfermo, se había rumorado su muerte, eso hizo cesar la persecución en su contra, y luego tanto él como Mella pudieron continuar y hacer la proclamación del 27 de febrero de 1844. Entonces, para los que hacen ciertos cuestionamientos, eso coincide incluso con la base de la fundación de la República. Dice el doctor Moscoso Pueyo, que Duarte, al fundar la República y en todo su accionar, partió de un número clave, que era el número 3. Esto es, siguiendo aquel principio filosófico de que todo estaba basado en las matemáticas, en claves de la matemática, y en claves de la matemática, también Duarte fundó su movimiento, y esa clave fue el 3. Con 3 miembros se integró la Trinitaria, el primer núcleo. Con 9 la fundó, porque cada uno de esos 3 buscaron 3 y la fundaron. Y entonces, cuando cada uno de esos 9 buscaron 3, fueron 27, y el 27 fue el día de la proclamación de la independencia, que por el manifiesto del 16 de febrero se quedó solo como separación. Entonces, en esa clave que representa la Trinitaria, en esa clave que representa también la Sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, en esa clave, pues es perfectamente coincidente la existencia de 3 padres de la patria. Que cada uno de ellos haya tenido sus luces, y que cada uno de ellos haya tenido las debilidades. Pero, señores, esos somos los hombres. Esos somos los hombres. Virtudes y debilidades. Entonces, esas cosas hay que verlas siempre en la coyuntura en la que a cada cual le ha tocado desempeñarse. Porque es muy fácil evaluar a los otros, ya uno en coyuntura totalmente distinta, y no viviendo la situación que ellos han vivido. Yo siempre he hecho un planteamiento en relación con Francisco de Rosario Sánchez y con Ramón Matías Mella. Que Francisco de Rosario Sánchez y Mella tuvieron que entenderse, uno con Santana y otro con Báez. ¿Y qué iban a hacer ellos? ¿Qué iban a hacer ellos? Esos fueron los hombres que dominaron la República. Entonces, Duarte no tuvo que entenderse con ellos porque Duarte se fue al exilio y jamás regresó. Jamás regresó. No tenía intereses en la República Dominicana. Pero el que tenía aquí su familia, su hacienda, toda su descendencia y su ascendencia, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué iba a hacer? Tenía que subsistir dentro del ambiente que le tocaba subsistir. Y el ambiente que le tocaba subsistir tenía dos figuras, dos figuras que dominaron la vida después de la Primera República y hasta después de la Segunda República en el caso de Báez. Entonces, esa es la situación. Pero bueno, vámonos a los temas de la actualidad. Los que tenemos nosotros en nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, bueno, queremos, vamos a hacernos a reproducir algunas explicaciones importantes sobre la Ley 46-20, la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial. Vamos a hablar de la elección de Margarita Cedeño como la compañera de boleta de Gonzalo Castillo. De rechazo a la candidatura de Ramfis Trujillo por parte de la Junta Central Electoral y de cómo el señor Bernie Sanders se encamina hacia la candidatura demócrata. Para enfrentar a Donald Trump, aunque ayer metió la pata con una declaración que dio sobre Cuba, Sanders, pero aún así está entre los demócratas en el carril de adentro. Entonces, miren, aquí mucha gente que no se ha molestado, no se ha molestado en leer la ley, gente que vive acabando con todo, gente que vive acabando con todo, pero no profundiza absolutamente en nada. Pues han hecho una campaña contra una ley que no conocen, porque se han atrevido a decir que supuestamente con la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial lo que se está buscando es que todo el que haya ganado algo de manera ilícito pues tenga la oportunidad de legalizarlo, y eso no es así. Eso no es así, eso es que no se ha leído la ley, porque la ley en ese aspecto, pues, es muy clara. ¿Qué dice la ley? De esta ley quedan excluidos, es decir, para los que dicen que si usted quiere ser el objetivo de la ley, bueno, la ley establece claramente, de esta ley quedan excluidos los bienes o activos que hayan sido adquiridos producto de actividades ilícitas, como también los provenientes de países clasificados como de alto riesgo no cooperantes. ¿Qué quiere decir eso, señor? Que si usted viene con fondos que vienen de países de alto riesgo no cooperantes, eso no clasifica para esto. ¿Cuál es la diferencia entre los países no cooperantes y los países que están bajo un mismo sistema de colaboración y de intercambio de información? Que cualquier cosa que una persona tenga fuera del país, en condiciones ocultas, etc., por el intercambio de información se conoce. Se conoce. Si la tiene en un país no colaborante, algo está ocultando y entonces ya esa no califica para la ley. Eso no califica para la ley realmente. Y la ley lo establece con claridad. Es decir, la ley permite presentar el patrimonio que no ha sido declarado, así como también revalorizar o rectificar el que ha sido presentado de manera incorrecta. Señores, aquí hay mucha gente, mucha gente que se ha ganado su patrimonio trabajando por la razón de que hay una cosa que se llama IPI, que ahora es acumulada, etc., mucha gente prefiere no tener eso en declaración o adquirir propiedades a través de sus empresas, etc., etc., y hacía una serie de maniobras. Esta ley le permite poner todas sus cosas al día, pero no es verdad que está concebida para que narcotraficantes, para que gente que está en el lado de activo, pues pueda beneficiarse de ella, porque contra ellos la ley trae candados. Entonces, también, hablemos, por ejemplo, la DGI hace un resumen, y en el resumen está esta pregunta. ¿A quiénes beneficia la ley de transparencia y revalorización patrimonial? A todos los contribuyentes, personas físicas, jurídicas y sucesiones indivisas que deseen regularizar sus deudas tributarias, transparentar o revalorizar bienes o derechos. Permitiría a aquellos pequeños comerciantes que puedan formalizar su actividad comercial y evitar sanciones por los diferentes sujetos obligados cuando adquieren bienes y servicios. Esto es dealer, bancos, inmobiliaria, es decir, esos son los sujetos obligados que tienen que pasar las informaciones. Entonces, cuando esas personas hacen negocio con esos sujetos obligados, esos sujetos obligados dan información sobre usted, y si usted no tiene sus cosas, digamos, claras, transparentizadas, entonces puede tener problemas. Y en adición se prevé una bancarización de recursos que hoy en día se encuentran en la informalidad o en el exterior, lo que contribuirá a la estabilidad económica y al tipo de cambio. ¿Qué sectores pedían la promulgación de la ley? Es decir, ¿quiénes pedían que esta ley se promulgara? Todos los que promueven la seguridad jurídica y quienes temen a que la drasticidad de la ley de lavado afecte a quienes han incurrido en incumplimiento tributario por falta de conocimiento para que no solo sean objeto de sanción aquellos que lo hacen de manera deliberada. ¿Cuántas veces la Dirección General de Impuestos Internos ha aplicado una amnistía como esta? Primero, aclarar que esta no es una ley de amnistía, ya que no evita las fiscalizaciones por la administración tributaria. Además, no impide que una persona, aún habiéndose acogido a las facilidades de la presente, sea sometida por la violación de otras leyes, lavado de activos, función pública, otra. Las últimas leyes de amnistía que permitían declarar y revalorizar patrimonio se promulgaron en el año 2001 y en el año 2012. Entonces, esta ley también realmente tuvo muchísimo tiempo en la Cámara de Diputados y en el Senado en debates. La ley, por ejemplo, se inició a mediados del 2018 y fue sometido en septiembre de ese mismo año como proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo. Esa pieza legislativa circuló en el Congreso durante 18 meses. Fue aprobada en una legislatura extraordinaria en la cual el Congreso sancionó varias leyes con aprobaciones consecutivas. La ley 46-20 de transparencia y revalorización patrimonial surge como mecanismo para facilitar la implementación de la ley número 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Son leyes hermanadas desde que se aprobó aquí una ley de lavado de activos. Había que aprobar una ley de transparencia y revalorización patrimonial para que nadie de manera injusta pueda caer en un expediente de lavado de activos. Ese es el objetivo fundamental de esa ley. Pero repito, aquí hay unos señores que viven acabando hasta con ellos mismos con una amalgura, con un deseo de que todo esto se vaya a pique, etc. Y la verdad es que son unos infelices, por no decir otra cosa. Entonces, la designación de Margarita Sedeño como candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo. La decisión más acertada que tenía el PLD y Gonzalo Castillo en sus manos era la escogencia de Margarita Sedeño como candidata vicepresidencial. La popularidad y la valoración de Margarita Sedeño no están en cuestionamiento. Los aportes que ha hecho Margarita Sedeño con un trabajo sistemático en el gabinete social hacen que esa popularidad y esa valoración no sea solo popularidad y valoración. Que también tenga un alto componente de intencionalidad. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana está obligado o está obligado a dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque al Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo, pues, jugando el 16 de febrero a ganar ampliamente las elecciones municipales, no estaba preparado para el colapso de esas elecciones que pudo haberse producido de manera accidental o pudo haberse producido por un sabotaje. Pero plenamente seguro he estado desde el primer momento que si aquí había un partido que no estaba interesado en sacrificar esas elecciones o en boicotear esas elecciones, era el PLD. Y la prueba de que es así es que el día que se produjo esa decisión, el único partido que sostuvo que no se incluyeran las elecciones manuales en la decisión de la Junta fue el PLD. Luis Abinader condicionó aceptar la suspensión, pues, automatizada a que fuera toda la elección la que se suspendiera. Es decir, a que se tirara por la borda la elección del 77% de los alcaldes que no tenían nada que ver con el proceso automatizado y que no tenían ningún vínculo con el proceso automatizado y era un proceso que podía tener cualquier de esas cosas que siempre han ocurrido en nuestros procesos, pero era un proceso que iba marchando bien. Entonces, el PLD no quiso que eso se anulara. Los opositores sí plantearon que eso se anulara. Entonces, yo no sé cómo puede ser el PLD no queriendo que eso se anulara, después el culpable de que eso se anulara o el culpable de que no funcionaran las elecciones automatizadas cuando apostó a ellas y estaba trabajando para ganarlas. Pero bueno, el relato es de quien lo cuenta. Y el otro relato, evidentemente, avanzó más rápidamente porque Luis apoyó la suspensión total de las elecciones y después salió a preguntarse por qué eso se había hecho. Después salió a considerar que esa suspensión total era una barbaridad, la misma barbaridad que él apoyó. Y al igual que los otros partidos. Entonces, a mucha gente le llega el criterio de que aparentemente el gobierno pudo haber estado interesado en suspender esas elecciones y no había razones para eso. No había razones para eso, pero de todas maneras, dar un paso al frente. Dar un paso al frente porque aquí hay elecciones el 15 de marzo y hay elecciones en mayo. Ambas elecciones se ganan con votos. Esto que ha ocurrido con el PLD, afortunadamente, ha ocurrido en un momento en que pocas cosas cambian la decisión de votos de la gente. Salvo los que hayan estado indecisos, que por esta coyuntura puedan tomar cualquier otra decisión. El que tenía su decisión firme de voto PRM o el que la tenía PLD, olvídese que puede ocurrir cualquier disparate y no varía su decisión. No varía su decisión. Entonces, esto es una decisión aceptada. Ahora el PLD puede hacer su campaña, lo que queda del tramo de la campaña municipal y lo que viene de la campaña presidencial, dividido en tres grandes frentes. Uno encabezado por el candidato presidencial, Gonzalo Castillo. Otro encabezado por la candidata vicepresidencial, Magdalena Cedeño. Y otro encabezado por el presidente Medina. Es decir, un partido como el PLD, moviéndose con esos tres frentes y tres figuras populares, porque Gonzalo Castillo, desde que fue escogido como candidato presidencial, no ha dejado de trabajar un solo día. Y el trabajo en el que más énfasis ha puesto, ustedes ven que es un trabajo de integración popular, es decir, de vincular su figura con la gente, digamos, más desposeída. Entonces, eso tiene que haber tenido y tiene que estar teniendo algún efecto a pesar de estas circunstancias. De manera que el PLD ahí se ha colocado en esa parte a la ofensiva. Vamos a ver qué pasa ahora con las otras fuerzas. Aquí voy a hacer una revelación en relación con Luis Abinader y el PRM, porque también ellos tienen que, Luis Abinader tiene próximamente que presentar su compañero o su compañera de boleta. Y en cualquier momento dará una sorpresa también para procurar un efecto similar al que ha conseguido el PLD con esta sorpresa, porque todos esperaban una asamblea de dirigentes del PLD, una asamblea de motivación, pero no se esperaba de que este era el escenario para anunciar la candidatura vicepresidencial, que es la mejor candidatura que pueda tener partido alguno, que es la de Margarita Cedeño en este caso. Es decir, no era el PLD el que tenía Margarita como la mejor opción. Aquí no hay una mejor opción que Margarita para ningún partido, para la candidatura vicepresidencial en estos momentos. La revelación, bueno, entre los nombres que baraja Luis Abinader, que baraja Luis Abinader, como posible compañero o compañera de boleta, está el de Milagro Germán. Ese es uno de los posibles nombres que Luis pudiera presentar si es que llega a un acuerdo, si es que en la medición eso puede tener algún efecto. Luis, por más vueltas que le dé al asunto, no tiene mejor compañera que Carolina Mejía, pero Carolina está compitiendo por la alcaldía. Si ella ganara la alcaldía, entonces sería difícil que, sin ejercerla, renunciara para irse como candidata vicepresidencial. Pero si ella no gana la alcaldía, entonces habrá que ver qué hace Luis Abinader, porque él le podrá vuelta que Milagro Germán, que Fulanito, que Perensejo, que Sutanejo. Él no tiene mejor opción, no tiene mejor opción que Carolina Mejía en caso de que Carolina no ganara pues la alcaldía del Distrito Nacional que todos sabemos que está sumamente competida, que ella logró un avance importante en poco tiempo, pero que ahí está enfrentando una maquinaria muy poderosa. Tal vez esa maquinaria ahora es auxiliada con esta percepción que hay en la capital y una serie de cosas y veremos cómo influye políticamente eso en términos reales. Pero bueno, vámonos a otro tema. La Junta Central Electoral rechazó la candidatura de Ramfis Trujillo. Las razones las razones era la que siempre la que siempre habíamos la que siempre habíamos planteado, la que siempre habíamos previsto en el caso de Ramfis Trujillo. ¿Cuál? Ramfis Trujillo dice la Junta que la documentación no presentó ningún documento que evidencie haber renunciado a la nacionalidad estadounidense pues haber renunciado no hay ningún documento que presente que renunció a esa. documentos que evidencien que después de haber renunciado a la nacionalidad ha vivido 10 años consecutivos en la República Dominicana. Él nació en Nueva York en el año de 1970 y básicamente ahí hay un impedimento constitucional en el caso de Ramfis Trujillo que él tendría que recurrir al tribunal constitucional porque él tiene otro alegato. Él tiene otro alegato. ¿Cuál es el alegato que tiene Ramfis Trujillo? Que él no sale del país por razones voluntarias. Que él no nace en Estados Unidos porque quiso nacer en Estados Unidos. sino que se dieron circunstancias en la que su vida la vida de su familia se exponía a peligro se exponía a riesgo y en esas circunstancias se produce este este nacimiento. Entonces ellos por ahí quieren invocar una serie de de cosas pero no lo podría eso realmente decidir la Junta Central Electoral. Toda esta cosa habría que llevarla a examen de ese artículo de la Constitución a examen al Tribunal Constitucional versus los alegatos que tiene Ramfis Trujillo para presentar atenuantes al hecho de haber nacido involuntariamente fuera de territorio de la República Dominicana. Entonces en su caso en su caso hay que decirlo de manera paradójica que el único político el único político de los que ha solicitado reconocimiento de partidos en la Junta Central Electoral que marca en las encuestas es Ramfis Trujillo. Es decir hay nadie más que haya alcanzado el reconocimiento de un partido político reciente marca absolutamente nada en las encuestas a diferencia de Ramfis Trujillo que indiscutiblemente marca indiscutiblemente marca pero tiene ese impedimento constitucional que ya tendrá que definirlo el Tribunal Constitucional y no hay tiempo no hay tiempo entre los procedimientos del Tribunal Constitucional aunque esto pudiera ser un asunto que se conociera de urgencia por la fatalidad de los plazos para poder presentar una 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 candidatura entonces finalmente el señor Bernie Sanders parece ser que va a ser el candidato demócrata Joe Biden se cayó se cayó Joe Biden es decir preferido señores miren como son las cosas miren como son las cosas miren como son las cosas encuestas si el asunto fuera por encuestas si el asunto fuera por encuestas hasta antes de arrancar las primarias demócratas el candidato indiscutible era Joe Biden porque era el que las encuestas decían que era el candidato ganador de ese proceso las encuestas en Estados Unidos hechas con toda la precisión científica Joe Biden ganador de las primarias demócratas Joe Biden el hombre que iba a competir con Trump señores y el hombre ni siquiera en competencia está porque está bien que perdió en Iowa y ahí pudo haber pasado cualquier cosa pero después en New Hampshire perdió también y ahora en Nevada pero eso está con un 9% por allá como un tercero un cuarto lugar totalmente descartado el hombre de las encuestas el que estaba en primer lugar en las encuestas totalmente descartado cuando se empezaron a abrir las asambleas y los caucus porque hay lugares donde se hacen asambleas en las asambleas votan los delegados escogen un candidato presidencial y los caucus no votan los delegados sino vota la gente y escogen el candidato presidencial entonces el competidor de 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 Sander ya no es Biden puede haber alguna sombra de competencia cuando entre el señor Bloomberg el señor Bloomberg no ha querido meterse en en las primarias que se han presentado hasta ahora sino que él va a arrancar en el llamado super martes el día que más estados y más delegados escogen si él da un palo ahí en el super martes él se mete en competencia si le dan un palo ahí a él él sale de la competencia inmediatamente sale de la competencia entonces esa sería la posibilidad de de alguna sombra para Bernie Bernie Sander entonces bueno la habrá que ver este señor entonces después compitiendo con Donald Trump habrá que ver compitiendo con Donald Trump la como que 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 factores la gente la gente pues tomará más en cuenta él ayer creo que la primera metida de patas que da la da con unas declaraciones que dio ayer sobre Cuba etcétera etcétera pero no no sé si eso va a tener algún algún efecto importante en el camino que él lleva hacia hacia las primarias que los convertirían o en este tramo que lo pueden convertir en el candidato demócrata pero repito que el vicepresidente Biden el hombre de las encuestas a la hora que los delegados salieron a votar a la hora que los caucos salieron a votar el hombre de las encuestas no aparece por parte cambio y fuera el sol de la mañana con el equipo de comunicadores más sin